Son 13 las banquillonas que tenemos aquí está Las otras 13 banquillonas que tenemos aquí está Miren que lindo Lotte, miren que lindo Lotte Parejito, salito, ve Comiendo los de la neta en comida Llega de sobra la primavera Oferta y precio cuánto Libre de toro garantido Me dice el veterinario Oferta y precio cuánto Oferta y precio cuánto La negrita cuánto Oferta y precio cuánto Quien dijo 3.40 para arrancarla como jugando 3.40 Quien dijo eso y se la arranca 3.40 En 340, 40, 40 3.40 En 340, 40 En 340, en 340, en 320 Oferta adelante, 3.20 Sí vino a venderse Dentro de los precios razonables Lo vamos a ir arrancando 3.20 Oferta está comprometido 3.20, en 3.20 20, 20, 20, 3.20 3.20, 3.20 3.20, 3.25 3.25 y 5 y 5 3.25 3.25, en 3.25 No lo bebe 3.25, en 3.28 3.28 3.28, 30 3.30 3.30, 30 3.30, 30 No lo bebe 3.32 3.32 3.32 3.35, no lo bebe 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.38 3.38 No cierro Gracias 40 3.40 En 3.40 La viva 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 3.40 3.40 3.40 4.